Lisset, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó desde muy temprano con la presencia, además, de la esposa y además la reacción de los congresistas? ¿Qué es lo que piden? Cuéntanos todos los detalles. María de Jesús, Omar, muy buenas tardes. Así es, se han suscitado aquí reacciones en el Parlamento Nacional debido a este hecho de agresión que se ocasionó en el interior de la oficina del congresista Darwin Espinosa entre su esposa, Bélgica Arangoitia, y una ex trabajadora del Parlamento Nacional del Congreso, Estefanía Culla. El día de ayer a la una de la tarde ocurrió este hecho en el cuarto piso del edificio Fernando Belaunde, ubicado en el Girón Guayaga, cuando ingresó, al parecer, esta ex trabajadora a la oficina del parlamentario Darwin Espinosa, y allí se encontraba al interior su esposa, Bélgica Arangoitia. Diversos congresistas con los que hemos conversado han coincidido que este hecho de agresión contribuye a la mala imagen que tiene actualmente el Parlamento Nacional. Han reprochado todo acto de agresión contra la mujer y, en realidad, cualquier tipo de agresión o violencia, y se han pronunciado al respecto, por ejemplo, la congresista Lucinda Vázquez, integrante de la Comisión de la Mujer, también la congresista María del Carmen Alba, que ya ha sido integrante del partido o la bancada de Acción Popular, bancada a la que pertenece el congresista Darwin Espinosa, y también la congresista Milagros Jauregui de Aguayo, expresidenta de la Comisión de la Mujer. Escuchemos las reacciones de las parlamentarias. Sí, tiene que recibir una sanción, ¿no?, de acuerdo al reglamento del Poder Legislativo. El congresista Darwin Espinosa, entonces, ¿podría ser sancionado, dice usted? Dependiendo, dependiendo cómo le analiza, dependiendo en qué ha incurrido, y también dependiendo si es que hay falta al Poder Legislativo. Pero ante esta situación, ¿debería ser sancionado? Yo creo que sí, yo creo que sí. Como mujer, como madre, como maestra, le digo de que esas cosas no podemos seguir permitiendo. El congresista Espinosa tiene varios temas en ética. Tiene una denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que ha estado ahí un año. Hay varios temas. Bueno, esperemos que los nuevos que asuman no blinden y hagan su trabajo. Hay que diferenciar. Hay un grupo de congresistas que no dan la talla, que nunca debieron ingresar al Congreso, que no son buenos representantes, pero otros que sí trabajamos. Ella debería ser despedida y él debería ser sancionado, porque no pueden traer el desorden de una familia. Las desfunciones familiares no las deberían de traer a un centro de trabajo. Es una vergüenza. Debería ya de abrirse la Comisión de Ética y estos temas tienen que ser prioritarios. ¿Por qué? Porque dañan la imagen del Congreso. No deberíamos de permitir ningún tipo de abuso, ya sea de hombre a mujer, mujer a hombre, o mujer con mujer. Eso es totalmente vergonzoso.